Música Nos acabamos de dar cuenta que la última vez que venimos aquí venimos vestidos exactamente igual y ese día nos encontramos a Luisito Comunica por cierto, estoy aquí nada más porque viene entregada de memoria y tomamos fotos que podrían considerarse fotos a desconocidos aquí las fotos que tomamos aquí la otra foto del otro tipo que le tomamos fotos así que, muy bien Música Al Chile no tengo nada que decirles pero me gusta que esté todo vacío en el fondo y pueda hacer esto grabar y que se escuche medio bien para ustedes así que, ¿cómo están? ¿Cómo se me han pasado? Muy bien, tengo tarea para una siesta y aquí, disfruten de su vida, son chavos no se metan droga, bye Música Música Ya me acordé, sí es cierto vamos a ir al Monumento de la Revolución a ver a una amiga rapear y la verdad la apoyo demasiado es una gran rapera, se les llama Freestyler así que, les grabo unos fragmentos por allá y unas fotitos para ver qué tal sale Música 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 Ufff, no rifo No creo que escuchen nada están grabando todo a ver si luego consigo las tomas y se las pongo para que vean a mi compis hablar o rapear pero vamos por algo de comer regresamos en un rato pero están muy chidas las rines 10 y 10 neta no viene esperando nada pero la verdad se la rifaron Ya salimos de la batalla Mi amiga perdió contra la mejor Se me olvidó que estaba grabando vlog Cuando estaba con ella Así que Si encuentro el videoclip Les muestro los fragmentos En los que ella batalló Y apóyenle Ah si creo que voy a ir al cine ¿Cómo es que tal es? Bueno fotos Llegamos a Santa Fe por cierto Curiosidades No puedo hacer esto o grabar aquí Pero lo estoy haciendo Ah si mi primer vlog de este canal Lo grabé aquí En el Liverpool Así que bye Dentro del Liverpool Me encontré con ella de Skabeche La verdad un tipazo Fue un gusto conocerlo Hola Peter ¿Cómo ser youtuber en 10 minutos? Más o menos Antes de comenzar quiero pedirte Dale click al botón de ahí abajo Te dice suscribirte Dale like Y comparte con tu abuela Porque probablemente tu abuela Quieres ser youtuber Nada más que no te lo he dicho Así que dale Compártelo Que estás esperando Porque tu abuela sea una feliz youtuber Y tenga mucho éxito más que tú Comencemos Lo primero por hacer youtuber Tienes que tener un canal Si no lo tienes Es...